Hola El Salvador presenta una historia que contar Llegó acá a Los Ángeles como todos los salvadoreños Sí, como todos los salvadoreños buscando un sueño, desarrollarse, ver qué hacíamos porque realmente la vida que teníamos en nuestro país pues en ese momento no era lo más ideal para cualquiera de nosotros pues veníamos buscando esa nueva vida, empezando de nuevo con muchas ilusiones y sin cinco en el bolsillo Claro que sí, claro ¿Se recuerda el primer trabajo que tuvo? Fíjese que sí, me recuerdo porque trabajé en un trabajo de housekeeper, trabajé como dos años trabajando o sea así porque teníamos que pagar deudas que habíamos dejado, como vuelos de avión, como tantas situaciones para poder venir para acá veníamos con visa, gracias a Dios veníamos con una visa pero de ahí ya empezamos a, yo dije no, 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 no es posible que yo siga en eso yo tengo que, yo ya me gradué, ya tengo, tengo que buscar otro tipo de trabajo y así que me fui enrollando en otro tipo de trabajo que bonito, nació me dijo, fuera de cámara me dijo que había nacido en San Salvador pero que bien chiquitita la llevaron a vivir a San Vicente por eso es que todo el mundo piensa que es de San Vicente Sí, yo me siento vicentina de corazón, como no tiene una idea y me siento orgullosa mi padre es vicentino, mi madre es vicentina entonces mi madre nació en Verapaz y mi padre en San Vicente entonces obviamente me siento vicentina y amo a ese pueblo, como no tiene una idea amo a ese departamento y me siento orgulloso de nuestras raíces Qué bonito, luego de llegar acá en 1980 se incorporó al trabajo social porque los salvadoreños, donde llegamos allí nos organizamos y más que todo que estábamos viviendo una guerra terrible se organizó para servir a su comunidad Sí, fíjense que comencé en la iglesia de Santo Tomás de Apóstol en la que queda en la pico y la mariposa ahí empecé incorporándome, fui vicepresidente del concilio de la iglesia así fui conociendo un poco más a Sosal o sea primero obviamente por mi suegra que le había agarrado migración y andaba buscando ayuda porque fuimos buscando nosotros Carecen en ese momento y en ese momento allí mismo en Carecen nos organizamos para hacer lo que es ahorita Sosal inicialmente pues allí nacimos y después posteriormente nos independizamos y formamos nuestra propia organización que se llama El Salvadoran Association of Los Ángeles, Asosal Qué bonito Antes de la fundación de lo que es Asosal, Teresita yo recuerdo en 1983 cuando el primer desfile de la independencia de Centroamérica fue una marcha de protesta por lo que estaba pasando en nuestros países Sí, sí, fue una marcha de protesta formada por la izquierda o sea que estaba Nicaragua, estaba El Salvador pero generalmente los salvadoreños eran la gente más organizada en ese sentido de esas marchas que comenzaron como una protesta por la situación que sucedía en El Salvador o en Centroamérica y ya después es que empezamos a ver cómo empezamos a poner un poquito más de alegría y nosotros en 1991 nos incorporamos al Comité de Festejos de Centroamérica cuando estaba Roberto Cacao, estaban tanta gente que ya no... pues hace muchos años, muchos años de que realmente estaba toda esa gente ¿Qué ha significado Asosal para usted? Fíjese que solo ver la alegría de que usted ve que una persona llega a la legalización que después de ser una persona que no tiene documentos y logra llegar a una residencia permanente ver que por estas oficinas que ven ese edificio vienen miles y miles de personas buscando una solución viendo cómo podrían llegar a obtener la residencia permanente y no digamos nosotros decir bueno, son 11 millones de personas que no tienen documentos más de 11 millones en Estados Unidos y es la lucha por llegar a que estas personas lleguen a tener su legalización en Estados Unidos, cuántos años han pasado, cuántas décadas han pasado esa gente entonces esa lucha sigue y ese sueño sigue de llegar a obtener ese triunfo de que esta gente llegue a obtener su residencia permanente y lo que es en el área cultural imagínese mantener, llegar a esa identidad que tengamos la identidad como salvadoreños que no perdamos esa identidad eso es bonito, cultivando con bohemia con literatura, con danza, con música y bueno, y la cultura es grande la palabra cultura es inmensa pintores, todo lo que tiene que ver con o saber de que sus hijos van a sentirse orgullosos de las raíces de nuestras raíces que como salvadoreños somos y que nuestros hijos sepan un poco de nuestro país va a ser falta dentro de nuestra comunidad pero ya dice usted que ya deja entrenados a muchos jóvenes la vamos a extrañar muchísimo sí, ahí vamos a estar, dicen que nunca siempre quiero estar una en eso pero yo creo que ya llegó el momento de dedicarme un poco hacia mí y quizás siempre voy a tratar de estar un poquito con ellos pero realmente no va a ser por poquito quizás nada, nada, nada yo quiero como descansar, dedicarme a mi familia dedicarme a mí misma o sea, hacer, no sé hay tantos planes conmigo entonces que necesito seguir pensando en mí muchísimas gracias, un placer como no, muchísimas gracias y los felicito por lo que está haciendo porque estos programas y esas entrevistas a personas salvadoreñas es bien bonito para que la gente conozca el trabajo de salvadoreños en Estados Unidos o sea que eso es muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!